Agestar de la EPA de N. Américas. Dice que el costo de capital de un digestor anaeróbico en una granja oscila entre USD 400,000 y 5 millones, según el tamaño de la operación y la tecnología utilizada. Una planta de digestión anaeróbica promedio en una granja cuesta alrededor de dólar 1,2 millones. El tipo de digestor anaeróbico que necesita para su operación y cuánto costará depende de la cantidad de animales que tenga. La mayoría de los digestores están algo personalizados por la empresa que los fabrica, por lo que los costos para comprarlos, operarlos y mantenerlos varían. Al calcular cuánto cuesta un sistema de digestión anaeróbica también debe pensar en los costos de reparación, piezas, mano de obra, permisos de operación y seguro, así como los costos de operación y mantenimiento del sistema cráneo. Por favor, dale me gusta a este video, y suscríbete para ver más videos cada vez que subamos nueva información.